Hola, buenas, soy Holanda Ramírez, asesora y líder de Noriflame, y hoy les quiero explicar cómo vendo yo. Muy fácil. Lo primero que hago, al principio del catálogo, es revisar mi lista de contactos. Esta está vacía, pero es lo primero que hago. Yo mi día la hice y al final de cada catálogo, antes de empezar el próximo, la reviso y la amplío con nuevos clientes o con nuevos posibles clientes. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, pues esta está en la misma lista y yo trabajo muchísimo por WhatsApp. Y escribo a mis clientes o a mis clientas y les digo, hola, ¿cómo va? Empezamos con el catálogo, aquí os paso el nuevo, en este caso entramos en 15, pues les dije, entramos en 15, aquí tenéis, si necesitáis algo, aquí estoy. Y les paso el catálogo PDF a las personas de mi lista, ¿vale? Siempre hay personas con las que es con papel, que prefieren el papel, yo el PDF se lo paso a todo el mundo, pero hay quien prefiere el papel, pues estas personas que yo ya tengo anotada en mi lista, que les gusta más el papel, pues me dedico poquito a poco a contactar con ellas. Entonces, ¿cómo quieres que te, cuando quieres que te deje el catálogo? O si sé que me las encuentro en los colegios, o si son personas a quien sé que voy a ver, pues cuando les veo, les dejo el catálogo, ¿vale? Mi recomendación es dejar el catálogo dos días, aunque yo sí que siempre tengo de más para poder darles, ¿por qué? Porque así lo pasan a otra gente, ¿de acuerdo? Lo mismo fui a correos y les dejé el catálogo en correos, ¿vale? O sea, lo primero que hago es mi lista de contactos. Pasar por WhatsApp ese PDF y luego paso la pantalla, eso ya lo hago individualmente, paso la pantalla de algún producto que sé que a alguien le puede interesar o ya me lo ha pedido y ahora vuelve a estar en oferta. ¿Cómo es eso? Yo tengo una libreta donde tengo todas mis clientas anotadas y todos sus pedidos. Y voy regresando un poquito estas clientas, sus pedidos y les paso la captura de pantalla de la oferta que les puede interesar a cada una o a cada uno de ellos. Esta es mi forma de trabajar por WhatsApp, por catálogo, es pasarle el catálogo a las personas que sé que prefieren el catálogo. Y también lo dejo en locales. ¿Qué hago? Yo tengo cerca una lavandería de estas de 24 horas, entonces demás, pues yo voy ahí, en la mostrar, dejo un catálogo con mi tarjeta. Y en este catálogo no la tengo puesta. Con mi tarjeta, por si alguien necesita algún producto. Tengo una amiga que tiene un bar, le llevo el catálogo en el bar de mi amiga, ¿vale? Esto me dedico a hacerlo más los lunes. Lo primero que hago es el fin de semana, el viernes y sábado, cuando empiezo el catálogo, es revisar esa lista de contactos, paso el PDF y luego paso el papel, ¿de acuerdo? Después, otra forma de ganar clientes. Yo siempre lo digo, yo creé en mi momento, hice un Facebook, Instagram, solo para Oriflame. En mi caso, prefería hacerlo así, porque consideré que allí solo quería pasar información, información, información. Yo cada día, en Facebook sobre todo, cada día pido amistad a cinco personas que están a mi alrededor, ¿vale? No todo el mundo te va a aceptar, evidentemente, pero hay gente que te acepta. Yo he conseguido clientas a través de Facebook, me empiezan a pedir por allí. Luego ya pasas a tener su teléfono y ya pasan a tener el PDF cada catálogo, ¿de acuerdo? Para mí son las de las maneras. Otra manera para poder vender es cuando me hacen un pedido, dentro pongo unas muestras de lo que le puede interesar a cada clienta. Si es una clienta que me compra más maquillajes, le pongo algún labial o alguna crema que sea buena para poder poner antes de los maquillajes. Si se cuida mucho la piel, pues le pongo algún producto de cuidado facial. En todas las bolsas yo pongo alguna o algún perfume. Les pongo alguna muestra de algo que les pueda interesar. Así, si probar el producto les gusta, pues ya tengo más ventas de las que habrá detenido. Esta es mi forma de vender. Si alguien quiere darme consejitos, los acepto. Siempre son bienvenidos. Y hasta aquí mi vídeo de recomendación. ¡Muchos besos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!